La mañana de este lunes se realizó la presentación del Comité de Preservación de los Campos LUC, el cual es presidido por el profesor Luis Manuel Cuevas, como secretario Andrés Barrientos, director de Comudac, y como vocal Marco Gagiola, regidor del Ayuntamiento y presidente de la Comisión del Deporte. Dicho comité tendrá el objetivo de cuidar los campos y darles el uso debido. Es el que nos va a regir cómo utilizar las instalaciones, cómo hacernos de recursos para que este espacio siga manteniéndose adecuado y digno y se pueda seguir construyendo. Esperemos que más tardan en cinco años tengamos la oportunidad de ya tener el complejo completamente construido. Cabe destacar que al formarse dicho comité deberán de ver aspectos como resguardo y cuidado de canchas empastadas, rehabilitación de canchas infantiles, rehabilitación de áreas de estacionamiento, rehabilitación del campo 23 en una negociación con la empresa Capistrano y la rehabilitación de sanitarios para uso de las liguillas y la ciudadanía. Además que para las siguientes etapas de rehabilitación se asignaron alrededor de 10 millones de pesos del presupuesto. Se puede utilizar adecuadamente y que la ciudadanía tenga la confianza de que el espacio sigue siendo los futbolistas para uso exclusivo para todos los futbolistas, principalmente las ligas, las ligas asociadas, las ligas organizadas y posteriormente a todos aquellos que quieran utilizar para jugar el espacio, se les dará la oportunidad también adecuadamente conmigo. De esta manera se les dará un mejor uso, además de cuidarlo como se debe para uso de los deportistas. Al realizar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, estas podrán ser utilizadas en riego del empastado. Finalmente se pretende iniciar los trabajos a mediados del mes de agosto. Con imágenes de Jesús Rojas para Vianoticias, Blanca Mireles.